¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigos? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a este vídeo. En este caso os voy a enseñar de este lavabo que me han llamado para ver si podía darle un toquecito cómo arreglamos todas las juntas de la bañera para que no tengan filtraciones y para eso, ¿qué vamos a usar? Mirad lo que tengo. Baño perfecto de Quilosa. ¡Cómo mola! Pues nada, os explico cómo lo hacemos. Lo primero que vamos a hacer es tener el material a mano. Un estropajo, un anas, cinta de pintor, un destornillador, un cúter, un trapo. En este caso podéis tener una cuchillita, ¿vale? Yo me he venido con lo que tenía así de urgencia y le voy a dar caña. Lo primero que vamos a hacer es sacar la silicona vieja que la hayan puesto aquí y le damos caña. Bueno, como veis, ya tengo quitado toda la silicona antigua y lo que vamos a hacer es con un estropajito, con un trapito, sacarlo todo, ¿vale? Bien, y intentad que sea en seco, ¿vale? No hagáis nada en húmedo. Como máximo que esté un poco húmedo el trapito. Pero si puede ser en seco, mejor. Ahora, con un anas que está limpio y seco, vamos a intentar quitarle los restos, ¿vale? sin rascar mucho para no radiar la vallera. Mirad, ¿ves? Sale algún trocito que no ha querido salir antes. Bueno, tenemos que limpiarlo perfecto. Limpiamos bien, ¿vale? Ya tenemos que limpiar la zona. Tenemos todo seco. Tenemos todo preparadito ya para empezar la aplicación. Pero os voy a enseñar un truquillo. Con una cinta de carrocero lo que vamos a hacer es hacer un perímetro en toda la bañera, tanto en la bañera como en la baldosa de arriba, dejándole más o menos unos 7 milímetros o 8 milímetros, ¿vale? Entre las dos puntas. ¿Para qué? Para luego aplicar el producto, ¿eh? Pasadle el dedito a la espátula o lo que queráis y retiramos la cinta. ¿Eh? De pintor y verde. Ya tenemos todo bien limpio, todo protegidito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya vamos a poner esto, ¿vale? Lo que haremos sería abrirlo. Ahí lo tenemos. En este caso le vamos a cortar un poquito por la marca, ¿vale? En esta posición, como veis. Vamos a cortar un poquito más grueso para que nos salga un poquito más. Venga, ya que se me la hago y necesita que esto esté protegido. Venga. Bueno, vamos a hacer por otras partes. Primero empezaremos de la esquina hacia allí y luego de la esquina hacia el otro lado, ¿vale? Para que lo veáis. No os preocupéis aquí si hacéis perfectos o si os dejáis un hueco. ¿Por qué? Porque estamos usando una técnica con la cinta que no hace falta que hagáis el cordón perfecto, ¿vale? Esto, los que ya son profesionales del sector y que lo hacen de una manera más profesional, ¿eh? ¿Ven? Bueno, así. Venga. Os enseño. Bueno, aquí tenéis el cordón como ha quedado, ¿vale? Os ha quedado más o menos bien y lo que vamos a hacer ahora es con un poco el dedo húmedo como veis, ¿vale? Un poquito nada más, ¿eh? Vamos a empezar a hacer a separarlo. Mirad. Mirad como ha quedado y veis el efecto del papel que le hemos puesto arriba, ¿eh? Que es lo que nos está haciendo. Si tenéis un sobrante, lo que tenéis que hacer es ir limpiándose el dedo con un trato. Ahí en la esquina me pasa un poquito, pero mejor que en la esquina esté a tope, ¿eh? Que es donde empalman las dos. Bueno, vamos a ir por la parte más larga de la bañera y vamos a limpiar la puntita un poquito y le damos, ¿vale? Ahí va, vamos. Bueno, pues nada, ya tenemos la línea más larga. ¿Qué vamos a hacer? Empezamos otra vez. Venga, desde la esquina nos mojamos un poco aquí y el grifo está mojadito. Jejeje. Venga. Y ya habéis visto, una velocidad más o menos constante que nos haga. Aquí ha sobrado un poquito, mirad, nada más que sobrado un poquito. Tampoco os paséis dándole porque no hace falta que hagáis un pedazo de cordón. Bueno, vamos a ir hasta la esquinita. Bueno, de esta manera que hemos conseguido el no manchar ni las baldosas ni la bañera con esta silicona, ¿vale? Y que luego tengáis que estar limpiando, rascando y demás. Bueno, como habéis visto, hemos puesto ya la silicona, la hemos pasado, la hemos limpiado un poquito. Y ahora lo que nos toca hacer, ¿vale? Es quitarle, mirad, quitarle la cinta. A ver si se puede apreciar, ahora os lo enseño. Le quitamos la cinta y lo que pasa es que se va quedando un cordón súper perfecto, ¿vale? Yo lo voy echando dentro de la bañera y con un cartoncito para que no se me vaya manchando, ¿vale? Bueno, pues ya estamos, ya habéis visto, hemos acabado el trabajo. Os enseño un poquito cómo está quedando esto y mirad, va de perfecto de quilosa. Esto ha quedado de maravilla. Ahora simplemente un poquito de limpieza, blanqueamos un poquito las juntas para que esto quede níquelado y el que tenga que venir a bañarse lo tenga fino, fino, marcarino. como decía mi abuela, en las juntas, blanco España, ¿eh? Anda que no hace tiempo que no se usa el blanco España, ¿eh? Madre mía, aquellas casas que llegabas al lavabo y todas las juntas estaban blanquitas. Ah, estás pensando, ¿no?, de cómo tienes el lavabo. Vete a ver el lavabo en la cocina, a ver cómo tienes las juntas. Acuérdate, blanquito España, le metías en las juntas y quedaba níquelado. Eso mi abuela tenía la casa, vamos, como una pataca. Y escucha, pues no nos vamos a ir sin enseñaros otra cosa. Como habéis visto en el vídeo, os estoy enseñando cómo funciona el baño perfecto de Quilosa, que es un secado ultra rápido, ¿eh? Pero mirad, os voy a enseñar ahora cómo hacemos con el Acleasil Plus sellador universal la junta de una cocina. Pues venga, vámonos del baño. Aquí ya estamos. ¡Hala! Venga. Bueno, amigos, pues nada, ya habéis visto cómo hemos dejado este lavabo, cómo hemos puesto todas las juntitas y ahora hay lavabo nuevo para un buen tiempo. Si os ha gustado el vídeo, os dais un gran like o os suscribís al canal y, como siempre, nos vemos en redes sociales. ¡Hasta luego, amigos! ¡Gracias!